¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr.JFutbolanFan. Bueno, vamos a seguir con los coletazos de ese pedazo de partido Paris Saint Germain-Bayern de Múnich, que la verdad es que fue un partidazo, yo lo estuve viendo entero. Y sí, efectivamente Neymar volvió a destacar muchísimo, Mbappé también lo hizo bien, pero Neymar es que fue una auténtica exhibición, de verdad. Es un jugador al que, sinceramente, si el Real Madrid hubiera fichado en 2019, no me hubiera importado tenerle en nuestro equipo, porque de verdad que hace auténticas diabluras. Pero, precisamente, quería hablar en este vídeo de Neymar acerca del jarro de agua fría que le echó ayer a los aficionados del FC Barcelona, que andan todavía soñando con el posible retorno de la estrella brasileña, una vez que parece que lo de Haaland va a estar bien complicado. Y es que, precisamente, el jugador decía que estaba más feliz que antes o más feliz que nunca en el Paris Saint Germain y que, lógicamente, el tema de la renovación no va a ser ningún problema, que ahora está mucho más feliz. Ya sabéis que en 2019 todavía, no es que fuera un poco inmaduro, pero sí que, de alguna manera, no se veía asentado en el equipo, no se veía consagrado y ahora es totalmente diferente. Evidentemente, Mbappé ha tenido mucho que ver, evidentemente, el éxito del proyecto deportivo también ha tenido mucho que ver y yo creo que no va a haber ninguna dificultad para que, efectivamente, Neymar renueve, a pesar de lo que decía Alkelaifi, el mensaje que le mandaba tanto a él como a Mbappé. El caso de Mbappé es muy diferente. El caso de Mbappé es un chaval que quiere ser la estrella en un equipo por fin y, lógicamente, va a tener mucha importancia y quiere, por eso, venir al Real Madrid. Pero Neymar realmente no quiere ya, en mi opinión, ir a un FC Barcelona a ser el segundo a pesar de que tenga muy buena, lógicamente, relación con Leo Messi y todo eso y, además, que es que el Barça tampoco creo yo que esté como para pagarle un sueldazo a Neymar. Así que, bueno, pues por todo y por esto, lógicamente, creo que las ilusiones se disipan en la cara de los aficionados blogranas. Yo creo que era muy difícil, en cualquier caso, que el jugador volviera, encima con todos los temas que tiene esta deportivos con el Barça, a nivel de denuncias, de juicios, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues, en mi opinión, creo que se disipa la última oportunidad de hacer, pues, el doble o nada que era traer a Güero, que parece que sí, que está en Barcelona. Su agente, por lo menos, está en Barcelona. Y, bueno, pues, lo de Neymar, sin embargo, sí que se queda bastante más complicado. Así que, nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y, por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J, Fútbol Fan.